Miren, en el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años. Se han archivado en cuatro oportunidades, pero por supuesto que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y de acuerdo a eso, actuaremos. Pero usted ha propuesto indultar a su padre Alberto Fujimori y las víctimas de esterilizaciones forzadas tienen una deuda histórica, hay una deuda histórica del gobierno con ellas. ¿Cuál va a ser su posición en caso de que usted asuma la presidencia del Perú? Miren, en el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años. Se han archivado en cuatro oportunidades, pero por supuesto que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y de acuerdo a eso, actuaremos. Son víctimas que no reconocen haber dado su consentimiento, por eso es algo... Esperaremos, entonces, en todo caso, esperaremos la resolución judicial para poder tomar una decisión. En el país existió ese programa en el que tenían que tener una cota mensual y anual de esterilizaciones, y esas metas lo planteaba el Estado. Los casos de esterilizaciones forzadas a mujeres campesinas se denunciaron durante el gobierno del expresidente Fujimori, pero la Fiscalía peruana rechazó abrir una investigación. Fujimori está condenada a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Ruth Zúñiga quiere que se haga justicia. Como otras 300.000 mujeres peruanas, fue sometida a una esterilización forzosa durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Fujimori había puesto en marcha un programa de lucha contra la pobreza y el control de la natalidad. Que incluía, entre otras cosas, la esterilización voluntaria de mujeres y hombres. Pero personas afectadas, como Ruth Zúñiga, dicen que en la mayoría de los casos, las operaciones no fueron voluntarias. Ruth Zúñiga lucha para que las mujeres rompan finalmente su silencio y sean indemnizadas. Ruth Zúñiga ha ido a Compete, un pueblo andino de la región de Cusco. Trata de convencer a las mujeres para que se registren en una nueva lista oficial de víctimas de las esterilizaciones forzadas. Tienen que entregar esta declaración. Tienen que decir lo que les hicieron. Yo ya lo hice. Debemos mantenernos unidas. Las mujeres que se registren en la lista supuestamente recibirán una ayuda. Pero para muchas mujeres eso representa un gran paso. En Compete, casi ninguna mujer ha hablado jamás de lo que le hicieron. No tenemos por qué avergonzarnos. Tenemos que ser fuertes. La operación lo cambió todo. Yo ya no puedo trabajar tanto en el campo. Me duele todo. Mi marido no lo entiende. Cree que soy perezosa. La mayoría de las esterilizaciones se realizaron en el ámbito rural, entre la empobrecida población indígena peruana. Muchos aquí no saben leer ni escribir. Casi ninguna mujer sabía lo que los médicos iban a hacerle. Por eso muchas no saben si registrarse o no en la nueva lista. En la región de Cusco, 500 mujeres se han inscrito. Ruth ha logrado convencer hoy a algunas. No, el lunes ya está todo lleno. Apúntense para el martes. Iré el martes. Para inscribirse en la lista, las mujeres tienen que ir a Cusco, la capital regional, donde tendrán que pasar una entrevista obligatoria. Ruth las acompañará. Trabaja de voluntaria para una organización de ayuda. Pero las elecciones presidenciales no facilitan su trabajo. La candidata con más posibilidades es precisamente Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, durante cuyo gobierno se realizaron las esterilizaciones forzadas. Son las nuevas que no están queriendo porque tienen miedo, piensan que este registro es para alguna cosa que de repente a ellas les van a demandar o algo les va a pasar. Estamos ahora en la casa de Ruth. Ella vive con su marido en una modesta granja en Limbatambo, un pueblo situado a dos horas de Cusco. No tenemos más frijoles. La sopa se va a quedar así. Voy a recoger hierbas. Voy a bajar al pueblo. ¿A dónde? Abajo. Voy a preguntar si alguien tiene trabajo para mí. Come algo antes y luego trae agua. El trabajo de Ruth con las víctimas no es remunerado. Lo que le motiva es luchar por la dignidad de las mujeres de su generación. Antes decían que cuando vas a una hierna, la suegra te da papas chiquititas, nomás tienes que pelarlo del mismo tamañito, tienes que pelarlo, no lo tienes que reducirlo a más pequeñito. Ahí te conoce que eres mujercita, es lo que decía. Ahora, hoy en día, ¿qué va a ser eso? En el año 1999, en el mes de febrero, 10 de febrero. Una enfermera le había ofrecido ir al centro de salud con su hijo menor para un chequeo médico gratuito. Pero algo le llamaba la atención. Quería salir, quería escaparme, haciendo agarrar a mi bebé, a mi esposo, y entonces la puerta estaba cerrada. Quería salir como a modo de ir al baño nada más. Y luego no, no pude por dónde salir, cómo salir. Y a otra sala, escuchaba mi oído en la otra sala, ahí están gritando. Ay, así estaban gritando. Pero más peor, con eso me he asustado. Rápido me han quitado de dos mi ropa, después un mandil verde me han puesto. De ahí, después de eso, me echaron a la camilla. Y yo le dije, señorita, pero usted no me ha traído para eso. Y para qué me has traído, pues, usted me dijiste que le ibas a controlar a mi hija. ¿Y por qué me traes con ese engaño? Le dije, porque yo tenía que hacerme otras cosas. Le dije, no, 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 un ratito nomás es, no es una pequeña cosita, es. Y ustedes ahí, si ya tienes cuatro hijos, ¿qué más quieres, pues? ¿Cuántos más quieres tener tus hijos? Le dije, no, no, un ratito nomás, un cortito pequeñito nomás, este, te vamos a este punto por tu parte, tú también. Es un cortito pequeñito nomás, es para tu bien. Tú, ambos lados abiertos, había estado sangre, había estado en eso. Entonces, hágárenle, el doctor que me estaba operando, hágárenle, hágárenle, esta mujer, mira, hágárenle, hágárenle, así. Y entonces, las enfermeras corrieron dos más y me agarraron de mi mano, de mi cabeza, ya me amarraron mi pie, mi pie, pero ya estaba amarrada ya, mi mano me amarraron a ambos lados, mis manos a la camilla me amarraron. Después, este, mi cabeza aún no me aplastaba, recién me colocó el suero. Entonces, yo dije, este, entre eso, con lo que me he levantado, no sé, pero no me recuerdo en qué momento, posiblemente al doctor le haya chocado mi mano, o no sé cuál habrá sido mi reacción, pero eso más bien no me recuerdo. Y le he sacado su, la máscara que tenía en la cara, ¿no? Y entonces, en ahí es al doctor, yo le he reconocido, que era el este, que se llama el doctor Washington Ortiz. Washington Ortiz trabajaba entonces en el centro de salud. Muchas mujeres le señalan como al hombre que las esterilizó sin su consentimiento. Pero esos casos nunca se investigaron. Ortiz mantiene hasta hoy su silencio. Eduardo, el marido de Ruth, no pudo proteger a su mujer entonces. No sabíamos qué es lo que querían hacer los médicos con mi esposa, pues, de dónde han traído esa noticia de este, el sal. No sabíamos ni yo mismo sabía que era este, el sal, ni mi esposa sabía que era este, el sal. De repente era para tener más hijos o para reducir los hijos, no sabíamos absolutamente nada. ¿Tuvieron que afirmar algo? No, 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 nada, nada, nada. Centro de salud de ANTA. Aquí fueron esterilizadas, sin su consentimiento, numerosas mujeres. El centro fue inaugurado personalmente por el entonces presidente Alberto Fujimori. Washington Ortiz, el médico al que acusan las mujeres de la región, sigue trabajando aquí. Se niega a aparecer ante la cámara. Muchas mujeres tienen miedo de acudir al centro para recibir algún tratamiento. Tras insistir mucho, un médico en Cusco se muestra dispuesto a hablar. Salas Carrión, presidente del Colegio Médico del Perú. Es la primera vez que en Cusco un médico toma posición con respecto a las esterilizaciones forzadas. En el país existió ese programa en el que tenían que tener una cota mensual y anual de esterilizaciones. Y eso, esas metas lo planteaba el Estado como Estado. Cuando no cumplían los médicos estos estándares, eran rotados de sus establecimientos de salud donde trabajaban. Por incumplimiento de metas y de funciones, eran rotados a otros lugares. El expresidente Fujimori niega hasta hoy haber sabido algo de las esterilizaciones forzadas. Su hija y candidata presidencial, Keiko Fujimori, insiste en que los médicos son los únicos responsables. De camino hacia el pueblo de Cruzpata, cerca de Cusco. Hoy tiene lugar aquí una corrida de toros. Por eso Ruth espera poder hablar con muchas mujeres. Pero antes se encontrará con su colaboradora local. ¿Cuántas mujeres hay aquí que aún no se han registrado? Son 45. A algunas ya se lo había contado. Ruth quiere conocer a esas mujeres. ¿Quién de ustedes ya se registró? Bueno, muchas de nosotras no saben exactamente cuándo las operaron y algunas tampoco saben leer y escribir. Pero ¿cuántos años tenías en aquel entonces? ¿Y cuántos tienes ahora? Intenta recordar, es importante. Y no olviden traer sus documentos. Pero Ruth sabe por propia experiencia que muchas de las mujeres que hoy parecen convencidas no irán a inscribirse en la lista. Llega el fin de semana y Ruth ha invitado a toda la familia. Sus cuatro hijos viven en Cusco, pero vienen a menudo a ver a sus padres. Una familia sin hijos, impensable para todos. Que a sus hijas pudieran hacerles lo que a ella le hicieron, es algo que no debe ocurrir nunca. Nunca más, dice Ruth. Por eso es tan importante que las mujeres rompan su silencio.